¡Compadre, llámame hasta allá! ¡Compadre! ¡Ay, compadre, llámame hasta allá! ¡Compadre! ¡Compadre, malditao! ¡No! ¡Qué vida tan codiciada es la vida de un chofer en la ruta de Vilamárez y en su casa de tu mujer! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿Qué tal? ¡Ah, me cantas de nuevo! ¡Ja, ja! Me acabo de olvidar justo hace un segundo. ¡Hace un segundo, mira! ¡Ya ves! ¡Ay, ay, ay! ¿Vuelta seguro y ya te vas en ese aparato? ¡Claro, pues tengo que pagar el alquiler! ¿Alquiler? ¿Sino quién me va? ¡Solo de ese! De ahí sacas para el alquiler. Para acá nada traes. Es que tú sabes, pero tengo que hacer muchas reparaciones acá. Y otra cosa te voy a decir. ¿Qué? Ya me han pasado ya el dato que solo a mujeres subes a ese aparato. ¡Para eso lo has comprado! Es que son más amables. ¡Más amables! Es para que estés con ellas. Por eso Dios dijo, hay que ser buenos con el prójimo. Hay que ser con las mujeres, hay que tratarlo bien. Hay que tratarlo bien, claro. A las mujeres de otro lado lo tratas bien y a tu mujer hasta las tapas. Pero no me grites, ¿ah? No me grites. Porque si no, nuestra relación ya está en peligro. Así está en peligro. ¿Qué me importa a mí? Ya te estoy diciendo ya. Pero ya... Es para mejorar la personalidad. En el carro tengo que estar en el volante. En el volante. Tengo que estar bien así. Siempre va a haber zapatillas. Anda y ponte tus lianques rápido. No, pues por favor déjame irme así. Ah, claro. Es que las caseras... Mis zapatos blancos, blancos, blancos. ¿Ya ves? Seguro las caseras se fijan más en las tapas. No, es que si me voy de lianque, a la hora de poner el embrague, me voy a chocar mi dedo. ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! ¿Qué es eso de embrague? ¿En qué? Embrague. Ya, yo no sé de esas cojudeces, pero... Por eso ya me voy así todo... No, 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 anda pantitos lianques, ya también a mí me vienes a ver la cara aquí. Ya no hay mi lianque, ve. Más bien, ya me voy ya. Ya, ya. Dame la patadita de la suerte. Ya, chao. ¿Te cuidas? Este me dio un chal acá, que lo pasaría. ¿Qué lo pasaría? ¿Qué lo pasaría? ¿Traerás dinero? ¿Traerás dinero? Ya, ya. ¿Lo traes? ¿Lo traes ahí con el perro pulgoso? Ya te estoy diciendo ya. ¿Traerás dinero? A ver, si piensas que estoy loco. ¡Qué guayracho! ¡Anda, tía! Uy, ay, ay, hijo. Me estaba olvidando la oración. Diosito. No te olvides, pues. No te olvides. Ya sabes, ya. Ojalá mis pasajeros sean de hijos así. No hay más. Y para terminar, Diosito. Dijo, tú ya sabes de mis gustos. Ojalá el primer pasajero me salga. Dijo, una casi, casi como aquí. No hay más. No hay más. Me voy, me voy, me voy. Uy, hijo, mira, ve. ¿Quién como yo? Buenos días. ¡Pare, pare! ¡Pare! Dios. ¡Eso no te pedí! ¡Buenos días! Un favor, sí, chita. Dime. ¿Una carrerita? Creo que me lleves milenita. ¿Una carrerita? Sí, a la comerzarela. ¿Hasta dónde? Hasta la carrerita. A la comerzarela. Ya, ahorita dice. Sí, Cheche, ¿qué dices? Una carrera. ¡No, hombre! Vuelve aquí. ¿Por qué no me entiendes, hombre? ¿Qué? Chechita. Un favor, tot, tot, tot. ¿Qué me lleves milenita? Me lleves milenita, hombre. A la sarea del toque. ¿Tú que eres buen héroe? ¡Gracioso eres! ¿Con qué gracioso, hombre? Yo solamente llevo pasajeros. ¿Entendiste? Pasajeros. Con ese termina. Con que así estamos. Un tal hermandad que algún día tuviste. No, ya, lo que llevo ya. No, no. Hombre, es una broma. No seas así, Cheche. Es una broma, hombre. No te margues. Es una bromita, hombre. Ya nadie aguanta una broma en este lugar. Juegate con el que te juegas. Ya. Es poquitito eso. Es que este no es un Volvo, pues. No es un camión con tolva. Ah, ya, así estás, hombre. Esa tu leña lo va a rayar mi carro. Uh, le va a dar un... Ya, Chechita, no seas malito, mira. Te vas a ganar un sol más. Un sol más, ¿eh? Claro, hombre. ¿Qué dices? Ya te cobro diez soles, ¿qué dices? Diez soles. No, pues siete soles. Siete. Claro. Ocho. Nueve. Ah, no. Ya, ocho. Nueve, nueve. Ocho, ocho, viejita. Ya, vamos. A ver, recibe tu leña. Ya, ya, espera, espera, que ya. Me avisas, me avisas. Me avisas, ¿ah? Ya está. Ya, ya se fue ese hoy. Siempre es la misma cosa. Primero me robó mi mujer. Ahorita mi leña. Después esta huevada no se queda así nomás con el cabalón. Ah. Ah, de gran... Querían robar mi leña, dije, hombre. Caray, hombre. Mucho y te demoras. También quieres pa' pagarte, creo, pa' que subas a mi carro. Ve, ¿qué tiene? Estás... Cansado, hombre. Cansado, ¿qué? Ya, ya, ya. Llegaste justo a tiempo. Ya, sube, sube, sube. Ya, ahorita te llevo, ya. Porque está mi leña ahí después todo asado contigo, hombre. Pero cualquier rato me voy a desquitar, ¿ah? Acá adelante, sube, pues. Ah. No, mejor sube ahí, no me da. Ya, tía que subiste. Checha. Ah. Mírame bien, hombre. No me estoy jugando con esas bromas, ¿ah? Ya te miré bien, ya. Ya. Ja, ja, ja. ¡Vamos! Vete, vete. ¡Oy! Dale, hombre. Muchacho, muchacho. Ah. No te duermas, pero hay una empujadita. No sé, hermano. ¿A ti? Ah, hombre, yo solo empujo a la armita. No me gustan mujeres. Eh, tranquilo. Déjale de broma. Tranquilo. Te estoy diciendo al carro. ¡Al carro! ¡Al carro! Ah, Dios. Se me va, pero tú también vas a confundir. ¿Por qué empuja? Ah. Chamaquina, güey. ¿Por qué? ¿Por qué es mi hermano carnal? Creo que voy a empujar. ¡Dale, viejo, dale! ¡Coge, puja! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Ay, chamacho! ¡Ay, güey! ¡Para, fijaos! ¡Ay, Dios! Uno quería salir adelante y se cae tras del carro. ¡Dios! ¿Por qué eres así conmigo, loco? Yo, yo te oro, viejo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por favor! ¡Hani! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te digo? Ah. ¡Sale al toque! ¡Ay! Me agarró un sueño. Ah, ya me iguales. Pues el sol tapostazo. ¡Ay, ay, ay! ¿Te digo? Ah. Me he regalado un kilo de arroz. ¡Para cocinar! ¡Yo! ¡No! ¿Qué? ¿Quién más? ¿Tanto, hermana? No vas a tener ni para un kilo de arroz. No, tengo. Por eso estoy viniendo a pedirte. ¿A qué es? ¿Puedes irte a comprar? ¿Con qué quieres que compres? Si César ya me tiene harta cansada me tiene ya. ¿Y qué? ¿Por qué ella no te da? Nada, hermana. Saca dinero solo para ese combustible y para que él pague el alquiler de su aparato ese. Ay, Dios, no, yo te dije, yo te dije, yo te dije, en esos van a perder, yo te aconseje, pero no me hiciste caso. Y encima solo sobre esos solterones, lagartones, que están por ahí abajo, no pues. Pero, hermana, debes irte a vos ahí a su lado. Esas sintéticas encima. Debes irte a vos a su lado. Sí, pero no quiere. Se va bien al día todo y no me quiere llevar, pero ya se fregó ya. Por eso me voy juntos con él. Pero ya podamos darme la roja para irme a cocinar. A ver, pasa pues. ¿Qué voy a cocinar? ¿Está vestido? ¿Media taza o no taza? Ni una taza, ni un kilo, te digo, buruta. Ni una bolsa ya tienes, miren lo que me das. Daste una taza, nada más vuelta, vuelta pa mañana ya vienes vuelta. Poco nomás por coming. Poco nomás coming, para esos pollos recién nacidos también me das. Ok, ya no le des alchecha a vos nomás. Ajá, te digo, lo voy a llevar al puño de la mamá, ¿ya? Ya, ya, a ver, pasa de esta cuirita a vos. ¡En las dos! ¡Armita! ¡Woo! ¡Gol! ¡Serviste! ¡Ayúdame! ¡Te traigo lenia! ¡Lenia y de la escuela caja! ¿Dices que no te traigo nada de lenia? ¡Cuánto! ¡Ayúdame un palito más traigo! ¡Ayúdame un palito más traigo! ¡Mira pues! ¡Mira pues! ¡Mira pues! ¡Mira pues! ¡Ayúdame dos nervios vos! ¡Esperate pues! ¡Me acabé de... ¡Para nada sirve soy! ¡De dar mi dedo gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Apúrate! ¡Traes rápido! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Avántate grato! ¿Cómo dices que no te traigo leña? ¿Y qué es esto? El gafo, el gafo, el gafo a mi me dice El gafo, el gafo, el gafo a mi me llama ¡Oye! Oye, no te digo Ya te di un par de vueltas ya, baja ya Un par de vueltas, 17 pa' acá nomás Un par de vueltas Es que entiéndeme pues, los pasajeros no quieren subir cuando estoy aquí contigo ¡No, no, no me amargues! ¡Sigue y vamos! ¡Sigue y vamos! ¡Sigue y vamos! ¡Te estoy diciendo! ¡No me amargues la chamba! ¡Oye! ¡Cuidado, cuidado! ¡Armita! ¡Ya! ¡Chao! ¡Ya! ¡Ándate! ¡Escúchame! ¡Tú subes a alguna casera y yo te cago y los uso tus bolas de llaberro de la puerta! ¡Ya te estoy diciendo! ¡Ya! ¡Me estarás escuchando! ¡No te preocupes! ¡Compadre! ¡Llévame hasta allá! ¡Compadre! ¡Ay! ¡Compadre! ¡Llévame hasta allá! ¡Compadre! ¡Compadre malditao! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Llévame hasta allá! ¡Compadre la chamba! ¡Y de ahí pasa! ¡Pasa! ¡A ver! ¿Vas? ¡Que en mi lado se te enderezan unas patas para visitarme! ¡Aquí! ¡Estoy viendo a mirarte! ¡Ajá! ¡Es por qué será! ¡Aquí venga una molestita! ¿Qué pasó? ¡Aquí! Mi herramienta pues ya no funciona. Clarita ve que ya no funciona, compadre. Por eso digo, voy a la fanicita, digo, para que me ayude a empujar mi carrito, pues. ¡Ah! ¿Del carro me estás hablando? ¡Mi carro, pues! ¡Ay, vaya! ¡Ay, Dios! Y si no sabes, ya no sé cómo ir a llevarlo a su dueño, es que yo lo tengo alquilado, pues. Ah, pero está bien. Está bien que se ha malogado. ¿Por qué? Si ve ahí abajo yo parada. ¡Compadre, llévame, llévame! ¿Por qué? ¿Está arriba hasta mi casa? ¡Nada! Diciste el gafo, pasaste nomás, pero está bien. Dios es grande y por eso todo envidioso lo hago. Yo no me acuerdo. No, te acuerdas. No me acuerdo. Todavía, chau, chau, mis hijos, me haces la mano. ¿Cuándo habrás ido? ¿Cuándo habrás ido? Todavía te has... Perdón, te ayudaré. A ver, a ver. Solo por mi hermana nomás. Es que a veces no veo, pues. A veces estoy bien mirando al volante. Es que es peligroso, peligroso. Solo por mi hermana, lo hago después por vos envidioso. Ya, vamos, entonces. Está bien que se me ha logrado tu carcoche ahí. ¡Quinde! ¡Cinco palos! Acá estoy, ciego. Ay, china. Ay, china. Cada día más linda hoy te veo. Yo siempre. Te digo. ¿Qué? ¿Qué será para que vienes a buscarme? Para que soy bueno. Pero déjame hablar, pues. Ay, oye, sigues matratándome. ¿Para qué te vais a ayudar a mi hermana a empujar su chatarra? Yo estoy asado con ese loco ya. ¿Qué? ¿Papá has pasado? ¿Qué ha pasado? Me está robando mis cosas. Me ha quitado mis cosas. Ay, ay, ay. Yo mismo porque he querido, no porque me han obligado. Ah, tú así te hayas ido, me ha quitado mi leña. Creo que es más importante ya últimamente. ¿Tu leña? Sí, mi leña me ha robado. Encima me ha hecho que empuje su carro. ¿Y sabes? ¿Ese día sí o entonces es tu leña la que llega a mi casa? Segurito, pasivo eso. Pero espérate, llego a la casa y luchan con sus dedos. Ya que lo busco, días de días, nada le encuentro. Parece que lo escondieras tú ahí debajo de su cama, di. No. Creo que tú te prestas para la pendejada. Ah, me buscas de repente y bajo mi fondo, ¿sabes? No, China, no te hagas así, pues, aquí. Yo soy tímido, siempre soy así, ¿sabes? Tímido, corazón te dejé, pues. Sí, pues. Ah, a ver, ¿me vas a acompañar o no? Porque yo no juego a peor agrajos y a peor cinco palos. ¿Por qué lo vas a hacer, China? Porque todavía mi corazón medio que late y palpita medio que... Dejalo esto. Sus piernas de sorsal. Va, pochina, apura, acércate a mi lado. Ah, yo no quiero acercarme a tu lado. Ah, entonces te rogarías. Por eso ese carácter es el que me gusta. Sí, la batería no va a ir. Bueno, acá ya los tengo reunidos. Ahora sí, para que me ayuden para empujar. ¿Todavía quieres para venirte a ayudar a empujar ese venido por mi hermana? Ese día, lleva a mi compadre para que queráis que me haga una carrera, velo a la azarela. No, no me llevó, no me llevó. Ay, 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 qué eres. Es que tú sabes, no hay que mezclar el trabajo con la familia. El trabajo con la familia. Yo estoy trabajando yendo rápido al trabajo. No, no me hizo caso. No me hizo caso, hermanita, déjalo. No te preocupes. Más tarde hablamos contigo, silencio. Ah, hermanito. ¿A mí me has botado por allá? ¿Por qué me dices, hermano? Acá estamos de la iglesia. Ay, me has robado mi leña. Eso no, si haces cosas del diablo. Pero eso ya lo arreglamos después, ya. ¿Y a mí qué vas a creer? Él subió, dos centímetros será, me hizo para allá y me botó por la ventana. ¿Qué te llevó a dar una vuelta? Según él, dos centímetros nomás y me botó por la ventana. Pero Arminda, yo te he dicho, vamos, te doy un par de vueltitas. Pero yo te he dicho, dé la alianta. ¿De la alianta? La alianta se ha dado como 20 vueltas. ¿Cuándo le vas a pasear a la burra también? A la burra. A ver, muchachos, ya no se enojen, ya, ya no estén así, dijo, así, viéndome de otra cara. Tomasasas. Más bien, ayúdenme para empujar mi carrito. Ya no prende, ya no prende, no sé qué le ha pasado. Ah, tú estás loco, ¿verdad? No enciende. Después que nos haces cosas, ¿qué es para ayudarte? Tú sabes que a veces estoy, pienso que estoy medio loco, pero no es para tanto, pues. Más bien, habla. Les doy un par de vueltitas, pero si es que me ayudan para empujar. Sigue, güeyrache, sigue, sigue, te ayudamos. Mami, ya, rápido, mami, ya. Sigue, sí. Sigue, sí. ¡Oye, pero sigue! ¡Cole, rápido, pues! Dale, dale. ¡Ya dale, ya, 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 ya! ¡Ay, ay! Ni más viniendo que ayudarle. La puerta se alargó. Es mi propio confiado, loco. La plena. De mí, mi propio hombre, ya ve, imagínate lo que me haces. ¡Váeme a mi casa, está la tontería! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. ¡Voy a mi casa, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dice! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡A mi casa! ¡Ay, dadi, caspa, allá abajo! ¡Oye, va, está aquí! ¡Caularte, cuídate! ¡Hasta la vista! ¡Alza tu pantalón!